La Comitiva Parlamentaria Argentina Los Ministerios de Educación e Interior firmaron un convenio para capacitar docentes en seguridad y educación vial. Las empresas de telefonía móvil deberán informar servicios, promociones y bonificaciones. Varias provincias en alerta por la inusual crecida del río Paraná, que ya provocó anegamientos en rutas y el cierre de los circuitos turísticos de las Cataratas. La selección entrenó por primera vez en el predio de Belo Horizonte, con vistas al debut en Brasil 2014 el próximo domingo ante Bosnia. El seleccionado femenino de hockey sobre césped Las Leonas empató 1-1 ante China y consiguió su pase a semifinales del Mundial de la Haya.